Coyola es romance y río dulce, remanso de la amistad Este humilde canto mío en tu homenaje quiero cantar Terruño de pescadores, lindas mujeres y el araré Hermosos amaneceres tan coloridos como el taller En tu añejo tataré, un siglo ya transcurrió De tu estampa de la llave, la historia no se olvidó El tiempo te vio crecer, algo de aquello cambió Pero sabes mantener lo mejor que Dios te dio Por el botán de espaldas aguas, por el rugiente Acá tenemos un corte, lo que es un corte de una sección transversal de nuestra habilidad Acá tenemos una turbina camper, la particularidad de esta turbina es que tiene unos álaves móviles El agua ingresa de distribuidor, el predistribuidor, el distribuidor ingresa en forma axial por los álaves Y hacen girar toda esta zona que es el rodete de la turbina Todo completo de la turbina Kapla Esa es la parte principal de una turbina Kapla Rodete de turbina, eje de turbina y el rotor Hay una galería, una analysión de pesos Es decir algo, 10 de estos pesos ingresas en el canal y siguen la corriente, hasta subir a este canasto. Ese canasto se eleva a los 23 metros y se descarga del otro lado. Para eso hay que crear una atracción de pese de pared, gracias a una bomba y a una barba. Entonces se le envía agua artificial para que ellos piensen que esa es la corriente, pero al llegar a la central se quedan pues, al llegar así, ellos no saben más a dónde, ahí se les crea una corriente central para seguir la corriente, y hasta llegar a la central.